Tres vueltas de carnero, mi flat te fuiste por el agujero Todos los groseros a bailar encima de lava volcánica Sube de volumen a la música satánica, sube de volumen a la música satánica Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente, el máximo exponente del pecado Oye princesa, llegó tu príncipe el grosero Los bochincheros que se pongan un babero Móntate aquí en mi velero y vamos a insultar al mundo entero A mí no me sale lo de caballero Y por ende la gente no comprende que mi enchule por ti nunca se expira Vente, vámonos de gira, vámonos volando como a 30 mil pies de altura Vamos a empollar 20 criaturas, yo te prometo como 100 aventuras La doña con tentura pa' tu cintura, dóblate y enséñame la dentadura Cuidado el pantalón se le rompe la costura Esos dos cachetes llenos de musculatura, se están saliendo de la envoltura Y me pone mal, pa' meterle mano hay que tener un manual Dile a tu madre que te suelte el cordón umbilical Pa' revolcarnos por el cañaveral Directamente desde el infierno Abran paso que llegó el yerno Tu papá está más cuadrado que un cuaderno Y no comprende mi lenguaje moderno Muévete que llegó el cafre de Trujillo Mujer, tú me caes como dedo en el anillo Vente y múdate pa' mi castillo Y todos los días te cocino los millos Tres vueltas de carnero Un flat que fuiste por el agujero Todos los groseros a bailar encima del lava volcánica Súbele volumen a la música satánica Súbele volumen a la música satánica Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo Residente, el máximo exponente del pecado Quiero ver a todos los grillos moviendo el fondillo De boquerón a luquillo Oye, jibarita, si te doy repelillo Residente, te quita el frenillo Eres una hija del demonio Estás humillando a tu patrimonio Mejor un Don Juan o un Juan Antonio Se echabaron porque voy directo pa'l matrimonio Allá en el infierno donde se goza Donde la gente habla malo y es más sabrosa Mi vocablo lo divido en prosa, jugosa Pa' ponerte las axilas grasosas Llegó la araña que el idioma daña La Real Academia yo se la dejo a España Así que mala mía si me pongo perverso Pero es que tú me tienes escupiendo versos El Mr. Universo meando territorio Se formó el jorgorio en el purgatorio A mover los rabos y los cuernos Y a dejar pa' después el descanso eterno Tres vueltas de carnero Flap que fuiste por el agujero Todos los groseros a bailar encima del lava volcánica Sube de volumen a la música satánica Sube de volumen a la música satánica Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo Residente, el máximo exponente del pecado Tres vueltas de carnero Tres vueltas de carnero Flap que fuiste por el agujero Todos los groseros a bailar encima del lava volcánica Sube de volumen a la música satánica Sube de volumen a la música satánica Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo Residente, el máximo exponente del pecado Siento un dolor muy dentro de mi corazón Si amarte es un pecado Yo me quemo pues al infierno junto a vos Mi pobre hija Se van a quemar juntos en el infierno